Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 2 de septiembre, señoras y señores. Bienvenidos a Cercate a Rocío, su foro, su clínica de emociones, diseñada con muchísimo amor para todos ustedes. Pues fíjense que hoy vamos a hablar de este tema que coloquialmente de pronto en alguna reunión o algo como que se le sale a alguien decir, ¿no? Bueno, Mirna nos escribió pidiendo ayuda porque dice que sospecha que su sobrino no es hijo de su hermano, ¿cómo se lo han hecho creer? El bebé tiene apenas dos años de edad. Y bueno, en ocasiones, como le comentaba, un hombre cría a su hijo sin saber que no lleva su sangre, pero el amor que hay entre ellos es tan grande que muchas veces no pasa por la mente pues que no sea su hijo biológico, ¿no? Ahora yo quiero preguntarte, sinceramente contesta en casa, ¿es válido decirle a tu hermano que sospechas que tu sobrino realmente no es su hijo y que además su esposa lo ha estado engañando y lo sigue engañando desde hace tiempo? Aquí viene el tema, mire. A mi hermano le quieren colgar el milagrito. Qué expresión tan popular y tan mexicana, ¿no? Esto es lo que dice Mirna, quien pide que le hagan una prueba de ADN a su sobrino y por supuesto a su hermano porque sospecha que él no es hijo de su hermano y quiere, por supuesto, que abra los ojos y sobre todo, pues que no cargue con responsabilidades que según ella no le corresponden. ¿Le parece si conocemos su historia? Sí. Tenemos invitado especial hoy, demasiado especial, el Chilaquil. El Chilaquil, miren nada más qué hermoso perro tiene Andrés Tobar. A ver, presúmelo, ahí está el Chilaquil, precioso, es un cholo escuintle y ya están todos en camino, ¿cierto? Miro, mi vida. Ahí está, nos va a dar mucha suerte el Chilaquil. Vámonos, córrele. Mientras mi cuñada se la pasa de cama en cama con sus amantes, mi hermano está trabajando como un burro. Mi cuñada se mete en cosas que no son de su incumbencia. No es justo que mi hermana esté jugando con mi cuñada. Están difamando de que mi mujer se acuesta con uno y con otro y de que es una cualquiera. Yo soy feliz y voy a seguir con ella. Mi prima se acuesta con hombres a cambio de placer y dinero. Mirna, bienvenida. Hola, mucho gusto. Y igualmente, oye, ¿que a tu hermano le quieren colgar el milagrito? Sí, exactamente. Literal. Sí. ¿Tu hermano Felipe? Exactamente, Rocío. ¿Y de dónde sacas toda esta historia? Mira, lo que pasa es que mi cuñada nunca está en su casa. Yoselin. Exactamente, mi cuñada Yoselin nunca se encuentra en su casa, siempre que vamos a visitarla, su casa toda tirada, nunca tiene ropa limpia, no le deja comida hecha a mi hermano. Mi hermano cuando llega a trabajar a las 8 de la noche todavía se tiene que poner a hacer su quehacer, tiene que lavar la ropa para él, para su niño. O sea, ¿tu hermano tiene que hacer el quehacer y qué hace entonces Yoselin? Yoselin desde, bueno, en común nosotros donde renta, yo le vendo cosméticos a su casera. Luego nos ponemos a platicar y entre plática ha salido que cuando mi hermano se va a trabajar como 5 y media, 6 de la mañana, a las 6 y media, 7, pasan por ella en una combi. O sea, ¿no tiene ninguna profesión, no se dedica a nada, no tiene ningún oficio, no tiene empleo? No, hasta ahorita que yo le veo. O sea, ¿se sale a las 6 y media de la mañana? ¿Pero a qué se sale? Pues la verdad nosotros no sabemos, porque el niño se lo deja a su mamá, este, encargado todo el día. ¿Tu hermano se ha dado cuenta de esto? Mira. O como que se hace de la vista gorda. Antes de que me contestes y que continuemos, permíteme presentarte a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Y a David Ruiz, nuestro abogado. A quien vaya que le tenemos que cuestionar tantas cosas, porque, pues, ¿qué pasaría, público, si de pronto se hacen exámenes de ADN? Felipe está casado con Jocelyn. Sí, exactamente. Y además ellos se casaron una vez que nació el pequeñito. Él accedió a casarse con él, lo reconoció como su hijo, ¿cierto? Y lo ve como tal y lo arropa y le da, pues, todo el cuidado. Pero, si realmente existiera la posibilidad de que se practiquen exámenes de ADN y ese niño no es hijo de Felipe, ¿el niño podría perder derechos como hijo de Felipe? Ninguno. ¿No? De ninguna manera. Aunque se demuestre que no es su hijo de sangre. Aunque se demuestre a través de una prueba de paternidad, de una prueba de ADN, de PCR o de cualquier otro tipo que es, al final del día, es un documento emitido por un perito en genética. La prueba de ADN es solamente una prueba, un documento que se ofrece, pero no significa, aunque saliera positiva o que niegue el vínculo consanguino con el padre o la madre, porque también hay reconocimiento por parte de la madre, la ley no reconoce ni siquiera en ninguna forma, protegiendo los intereses de los menores, los derechos y sus obligaciones, que pueda dejar de ser hijo de alguien. De ninguna manera. Y es una situación que ha llegado a la Suprema Corte precisamente porque se vulneran muchos derechos humanos, derechos constitucionales, incluso hasta un derecho biológico, que es uno de los derechos más interesantes que a mí me parece se pueden proteger, porque psicológicamente tenemos el derecho a conocer nuestro origen para poder tener un mejor desarrollo psicoemocional en familia y evidentemente como sociedad a futuro. Sin embargo, estos derechos no pueden ser ni siquiera vulnerados ni afectados por el hecho de que la prueba de ADN no saliera a favor de, en este caso, de Felipe, claro. Y si apareciera el verdadero supuesto padre del bebé y reclamara la paternidad, ¿tampoco procede absolutamente nada? Sería un juicio. ¿El niño tendría que seguirse apellidando como Mirna y Felipe en este caso? En este caso, quien tendría que solicitar el reconocimiento de paternidad es el padre biológico, evidentemente a petición de parte y mediante un juicio en el orden familiar, solicitándole al juez que ordene esa prueba de ADN toda vez que él se presume como tal. Naturalmente no se podría negar en este caso la madre a llevarle a cabo esta prueba de ADN porque es ordenada por un juez. No significa que pierda los derechos respecto de Felipe, pero sí significa que entonces si el padre biológico busca ese vínculo consanguíneo y el reconocimiento de paternidad, es porque también se va a hacer cargo de las obligaciones que adhieren como padre e hijo a ambos, no solamente por el derecho o por el hecho de tener un acta de nacimiento de su hijo con sus apellidos, porque entonces seguiríamos vulnerando los derechos y las obligaciones tanto del padre como del menor. Claro. Ahora, ¿a qué se dedica Jacqueline? Digo, Jocelyn. Pues vamos a conocerla, hacerla pasar y seguimos platicando, ¿te parece? ¿Te gusta? Sí. Adelante, Jocelyn. Mi cuñada se mete en cosas que no son de su incumbencia. Ahora dice que el hijo que tengo con su hermano no es de él. Me ha difamado con los vecinos diciendo que vendo mi cuerpo. Estoy harta de que todos me acosen y todos me quieran llevar a la cama. ¿Cómo estás? Pues molesta. ¿Por qué molesta? Pues porque mi cuñada siempre se la pasa molestando, diciendo que yo nunca estoy en mi casa. ¿Y si estás? Sí, pues yo tengo a mi bebé de dos años. ¿Tú lo cuidas? Sinceramente nunca te vemos ahí en la casa. Entonces, tú sabes que un bebé de dos años necesita mucha atención. Pues casi todo requiere todo el día de atención. Entonces, ¿cómo va a decir que yo no me la paso en mi casa? Pero, Racio, sí. Si las vecinas con las que yo vendo producto de cosmético, me comentan las vecinas que luego la ven que baja de las camionetas o que se sube a las camionetas de la ruta de ahí de nuestra casa. Que a las seis y media de la mañana. Incluso una de las vecinas grabó un video donde ella viene bajando de una camioneta. O sea, la vecina te lo hizo llegar a ti. Y imagínate con qué permiso, eso ya es acoso, porque ¿por qué me van a estar grabando? O sea, yo no sabía de qué video estamos hablando. Bueno, estamos hablando de este video donde te vemos precisamente bajando de una combi y no estaba en servicio la combi. Ahora, checa, puedes voltear, baja un hombre de la combi, la combi obviamente está estacionada, y de pronto el chavo te da un dinero. ¿Por qué te estaba pagando? Porque yo sé que tú te dedicas de pronto, o sea, corríjame si no, a poner uñas. Sí, de hecho estoy aprendiendo. ¿Le pusiste uñas al chavo? No, a su esposa y él me pagó por el servicio que yo... ¿A ver lo de la combi? Pues sí, porque, bueno, estábamos platicando. ¿Pero y tu material de trabajo? No, porque yo ya se lo puse a la chava, o sea, el día nada más que podía pagar, yo ya se lo había hecho el trabajo a la... ¿Y dónde está ahí? Porque digo, sale el chavo, pero no sale la chava. Pero ella dice que es uno de sus tantos hobbies, pero si hubiera puesto uñas, mi hermano Felipe nos hubiera ido a la casa, a mi mamá, a mí. ¡Hobby, poner uñas! Y es un negociazo, ¿no? No, después era negocio. Cuando empezó a vender cosméticos igual que yo, nosotros la apoyamos. Ahorita con lo de las uñas es algo nuevo para mí, porque nosotros la apoyamos en cada uno de sus proyectos. Mi hermano la lleva a la casa. ¿Ah, tú ya sabías lo de las uñas? No, o sea, ella, mi hermano... Yo no le tengo por qué estar diciendo lo que estoy haciendo. Si mi marido me pagó el curso y mi marido sabe, él sabe que yo me dedico a estarles poniendo, me pago el curso, obvio que sabe. Pero yo no le voy a estar dando santo y seña de lo que hago yo con mi vida. Ella es muy chismosa, siempre se anda metiendo en mi vida, que va con fulanita y pregunta de mí. Tú sabes que tanto Mirna como su mamá, que es tu suegra, ellas apelaron para que tú te casaras con Felipe, cuando lo del bebé y todo esto. Ellas estuvieron muy a favor, animaron a Felipe a que acelerara el proceso de poderse casar. Lo sabes, siempre te han apoyado. Sí, ahora eso es lo que me molesta, que ahora estén metiendo muchas inseguridades en mi marido. Y nosotros lo impulsamos a que se casara, porque nosotros no queremos que mi hermano viva lo mismo que vivió en su infancia su hijo. Su mamá no lo quiso, se lo dio a mi papá, mi papá y mi mamá. Mi mamá, no siendo su mamá, lo reconoció como hijo y lo crió junto con nosotros. Él nada más es hijo de mi papá y él no quiere que su hijo pase por lo mismo. Ahora, yo quiero estar segura que sí sea nuestro sobrino y que nos calle la boca a ella aceptando una prueba de ADN. Claramente es tu sobrino, porque él lo reconoció. Tú sabes, Rocío, que cuando un hombre tampoco no es tonto. Él se daría cuenta si no fuera de él. ¿Cómo? Pues los días coinciden cuando estuve con él, cuando he estado con él. Y él sabe que es con el único que he estado. ¿Sabes por qué lo dudamos? Porque su noviazgo y el embarazo fue muy rápido. ¿Cuánto duró? Un mes. ¿Cómo? Un mes de noviazgo. ¿Un mes de noviazgo y al mes te embarazaste? Yo nos conocíamos anteriormente y empezamos a andar, duramos un mes y salí embarazada. Salió embarazada, mi hermano estaba viviendo. O sea, ni siquiera se conocían ustedes de nada más. Sí, yo nos conocíamos tiempo anterior, pero en ese mes que empezamos a andar fue cuando. Pero ella se le metió a mi hermano, déjame decirte, mi mamá tuvo una discusión. Mi hermano no estuvo obligado a nada nunca. Cuando ese tipo de situaciones ocurren, yo creo que ahí es una corresponsabilidad, ¿no Ireneo? De los dos, nada de que, imagínate, ella se le mete a mi hermano o él se le mete a mi hermano. Pues ahí se meten los dos. Estas ideas misóginas respecto a que las mujeres engatuzan a los hombres, dos personas mayores de edad, adultas, toman la decisión de estar o no juntos. Y aquí en este caso, Mirna, yo puedo entender tu preocupación, claro, es tu hermano, igual que tu mamá. Pero fíjate que de lo que están acusando es algo muy delicado. Es algo sumamente delicado que puede alterar el desarrollo emocional de un niño. Uno, un pequeñito que aunque él quizá no pueda entender del todo lo que está sucediendo, él puede percibir toda esta desconfianza, puede percibir toda esta tensión que hay a nivel familiar, lo cual va a generar en un futuro un desarrollo poco sano de él. Entonces, para que tú puedas hacer ese tipo de acusaciones, tendrías que tener todas las pruebas. Y yo con todo respeto te puedo decir que tú no eres nadie para exigir una prueba de ADN a alguien que no es tu pareja, a alguien que no es tu hijo. Y en este caso, pues, eventualmente podrías haber hablado con tu hermano, pero no venir a exponer y exhibir algo tan delicado que, bueno, también afecta a tu cuñada. Pero ahí te va. Y perdón por interrumpir, pero resulta que no nada más es Mirna la única interesada en sí mostrar pruebas como tal. Mirna solamente tiene este video. Pero cuando nos llega a nosotros el caso, comienzas a investigar y como todo, el punto es jalarle nada más la hebra a la madeja para que empiece a salir todo lo demás de la madeja. Y entonces salen otras personas que dicen, pues sí, yo tengo pruebas. Por ejemplo, Giovanni, el hermano de Jocelyn, que yo sé que aunque no crecieron juntos, pues ustedes han medio sobrellevado una relación, ¿correcto? Y también Giovanni aportó pruebas, pero estas sí, más fuertes, sobre, pues, esos tiempos que suceden con Jocelyn entre seis y media de la mañana y las, pues, siete de la noche y más. Porque yo vi videos ya pasada la noche, pero muy noche, casi de madrugada. Y a mí me, o sea, me cruzaron muchas preguntas que tengo en mente, por supuesto, y que te voy a hacer a ti, Jocelyn, después de esta pausa comercial. ¿Te parece? Vamos a mostrar pruebas y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Jocelyn y Giovanni, el hermano, y luego, por supuesto, Felipe, si tiene alguna duda, y Jonathan también, que es el primo de Jocelyn. O sea, hay muchas personas involucradas en esto y no es precisamente la propia Mirna. ¿Le pedirías a tu hermano que le hiciera una prueba de paternidad a su hijo si sospechas que su esposa lo engaña? Sí, porque imagínate que viva toda su vida engañado, sería muy feo, y también el niño. Yo diría que sí, porque a veces no es que el niño sea el culpable, sino que uno no puede tener la confianza. Y pues yo, en lo personal, sí se la haría para asegurarme. Y la verdad, si yo sí fuera el padre, sí pediría una disculpa. A mi hermano le quieren colgar el milagrito. Ese es el tema que traía este foro a Mirna, y quien considera injusto que si el bebé de Jocelyn y de Felipe no es precisamente el hijo biológico de Felipe, o no llegara a ser, pues sea tu hermano quien, obviamente, pues está legalmente, ¿no?, como su padre, ¿cierto? Exactamente, Raci, lo que yo aquí quiero contarte, ¿por qué nosotros dudamos de ella? Porque al principio su noviazgo fue de un mes. Mi hermano tuvo una discusión con mi mamá, precisamente porque salía con ella, no le parecía a mi mamá. De hecho, por eso se fue de la casa. Bueno, lo fueron, porque la señora lo corrió, y él se fue a vivir aparte. Se fue a rentar en un cuarto. ¿Por qué no le parecía su relación con Jocelyn? Porque mi hermano todo le daba. O sea, si la señorita quería ahorita unos audífonos, él iba y se los compraba. Cuando la conoció, mi cuñada no tenía celular. Él tenía uno descompuesto, lo mandó a arreglar, se lo dio a ella para poderse comunicar y estar en contacto. Ahora, antes de que se juntara, le puso un puesto de ropa, que toda la ropa se la quedó ella. Nunca vendió nada. ¿Es verdad? Por eso mi mamá... Claro que no. ¿Tú atiendes su puesto? No, yo no lo atiendo. El que trabaja es él. O sea, ¿no trabajas? No, ahorita yo estoy dedicada al 100% a mi bebé. Pues es un bebé de dos años. Tú sabes que es muy hiperactivo. ¿Y lo de las uñas en la compi? Pero nada más fue... O sea, eso nada más lo hago como por ratos. O sea, que me piden el servicio. El tío no es un hobby. Porque todos sus hobbies han terminado en eso. Ahora más aparte de que la señorita, mi hermano, se fue a rentar, la señorita ya la teníamos ahí. Y yo iba luego a llevarle de comer a mi hermano y todo. Ya tenía ahí su ropa, ya tenía ahí sus cosas. Pues mínimo, ya tengo un novio y me quiero ir a vivir con él. Pues le hago el quehacer, le ayudo a recoger. Oye, te traigo algo de comer. Es que como hermano, ya, tras de sucio, tenía ropa revuelta con limpia. Luego la señorita, como no le gustaba ir a atender arriba en la azotea, puso la zonita del cuarto y escurriendo la ropa ahí y todo un despapalle. Entonces, cuando... O sea, cuando no se te da a ser ama de casa. No, sí, pero es que ella quiere que yo tome todas las responsabilidades que la haya embarazado. A ella siempre la traen de sirvienta, que hace esto, que hace lo otro. Y la verdad... Yocelyn, Yocelyn, hacer el quehacer en tu casa, eso a la cabo, muy natural en mi vida. O sea, a cualquiera nos gustan los espacios limpios. Yo no sé si a ti no, pero a mí me encantan. Y a mí no se me caen las manos y agarro una escoba. Ni a mí no sé, pero... Y si paso la aspiradora, el trapeador o la calle que hace. Y en el caso de que tengamos perritos, bueno... Peor tantito. Pero ella dice muchas cosas que ni siquiera son ciertas. Por ejemplo... Porque no sabe... A ver, tú haces comida todos los días. Sí, no hago mucha porque yo y Felipe hicimos un acuerdo en el que iba a ser poquita comida, pusimos poquitos, tengo que ver la economía. Pero entonces, ¿qué hay de cierto o no es cierto que cuando llega Felipe a la casa, Felipe es el que se tiene que hacer de comer porque no hay nada que comer en la casa con el negocio? No, ella es lo que dice... Pequera me lo cuenta. Yo he ido a ver a mi hermano en la noche. Ella no vive en nuestra casa, ella vive en otro lugar. No sé cómo es que ella sabe tanto. A ver, ¿cómo te das cuenta? En la noche yo he ido a ver a mi hermano. A dejarle pan o cualquier cosa. Y mi hermano ya está lavando porque la señorita está acostada en el teléfono y el niño durmiendo. Le enoja que su hermano me ayude. Y más aparte dice que yo como sé cómo vive, pues ella tampoco está en su casa. A ver, tú dime, ¿qué hace a las seis y media afuera la señora si es una señora de casa? No, y sin su hijo. Y el niño. Sin el niño, ahora el niño... Ahora su mamá está enferma. Se enoja que porque mi mamá me ayuda, es que mi mamá me ha ayudado, como soy mamá primeriza, me ayuda que a veñarlo, que a esto, que a lo otro, pero son cosas mínimas. Jocelyn, tu mamá, según tengo entendido, no está en condiciones físicas para cuidar a un bebé. Tu mamá sé que le amputaron una pierna, producto de la diabetes que padece. Entonces, a mí me parece riesgoso, más que échame la mano, pues yo le echaría la mano a mi mamá, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo crees? Ahora, no me lo dijo Mirna, me lo dijo otra persona. Que resulta que el niño siempre anda descuidado, mugrosito, con la ropa sucia, que se hace del baño y no le cambia ni siquiera los pañales, muy mal alimentado. ¿Qué hay de cierto? Esa es pura mentira, Rocío. ¿También es mentira? Sí, claro que es mentira. Tú sabes que un niño chiquito siempre anda arrastrándose, siempre anda jugando. Que nosotros le ayudamos con su mamá, con ella. Mi hermano le da gasto a su mamá, a su padrastro. ¿A su mamá por qué? Ah, porque dice la señora que se tiene que hacer responsable de su familia. ¿De la familia de Jocelyn? Sí, porque su mamá tiene pareja. O sea, ¿le da gasto a tu mamá? No le da un gasto. Y nosotros hemos llevado la celera al doctor y es muy malagradecida porque ahorita dice que yo vengo a ver. Entonces, una por una. A ver, tu mamá tiene una pareja. Ajá. Y entonces, Felipe, ¿qué tiene que andar haciendo? Pues yo creo que por su buen corazón. Ya no, que aportación voluntaria, ¿no? O sea, él le va una lana. Pues si tiene mucha, qué padre, que ayudes, ¿no? Pero si no le alcanza mucho, si están limitados. Pero él lo hace por gusto, Rocío. O sea, yo nunca lo he obligado a nada. La señora no le dé y a su familia no le dé. Es su problema. Mi cuñada, Jocelyn, hablaba diciéndole que su mamá ya no tenía banditas, que necesitaba que la llevaran al doctor. O sea, si es su mamá y le gusta andar en la calle, pues que se preocupe por su mamá. Ahora, la señora no está en condiciones por estar cuidando a mi sobrino. No, pero ahora, si tú estás supuesta a encargar al bebé y por eso no tienes un trabajo fijo como tal, es cambio de roles o roles entendidos, ¿no? De que te quedas en la casa, tú te ocupas de las labores domésticas, cuidas al bebé o los llevas a la escuela o yo qué sé, mientras yo salgo a trabajar. Ese es un rol súper entendido, ¿no, David? Pero eso de que la mamá ande por ahí y el niño esté en manos de quien quieras. Sí, totalmente. Creo que en manos de quien no debería de estar y menos en condiciones tan delicadas como lo es en este caso la abuela o el abuelo o cualquier persona que pueda estar a cargo de un menor limitado de facultades o de cualquier otro tipo de movimiento, pues evidentemente hay un riesgo altísimo. Eso es por un lado. Por otro, Mirna, creo que y con todo respeto, no es usted quien para poder llegar a solicitar una prueba de paternidad, ni mucho menos. Esta prueba de paternidad lo único que va a arrojar es si es cierto o no que es padre Felipe o no del hijo de Jocelyn como tal, pero eso no significa que el menor pueda quedar vulnerado, ni mucho menos en cuanto a sus derechos. Es importante que la gente sepa también que esta prueba de paternidad no podría vulnerar los derechos del menor toda vez que está primero y por encima de una relación de dos adultos. Podrán separarse y es más, podrán no separarse, podrían seguir teniendo esta familia que tienen y no está mal. Lo que sí está mal creo es poder suponer y estar sospechando y diciendo y creando un conflicto en donde no hay, pero en donde sí hay un menor, por qué este menor al final va a crecer con esos dichos, con esas situaciones, con esos escenarios, con esos temas que al final quizás no comprende en un momento, pero a futuro sí creo que le pueden causar un problema muy grave. Claro, ahora, está Giovanni. Eso es a lo que yo me refiero, Rocío. Es tu hermano. Él, ¿cómo te llevas con él? Pues, ¿qué? ¿Segura? Pues, yo supongo que sí, él, pues, antes de pequeña me cuidaba y hacía muchas cosas por mí, pero, pues, después hubo como muchos problemas. Ajá, ¿de qué tipo? Es que siempre ha sido problemática. Deja de decir esto. Tú no sabes ni siquiera. Siempre va a la casa y dice que está en un lugar y resulta que la señorita está en otro. Que ahorita va, ay, es que voy con mi mamá y mi hermano le llega a la casa de su suegra y la señorita no está ahí, que lleva dos, tres horas que no ha llegado. Y el niño ahí, si su mamá tiene condiciones no aptas para tener al niño, le llega a pasar algo a su mamá, le llega a pasar algo al niño. A mí lo que me preocupa es que le pase algo al niño. Lo que me preocupa mucho es que lo que dice Giovanni y lo que me mostraron y que me hizo llegar Giovanni sea verdad. Porque entonces sí, ¿con qué ejemplos y con qué educación está creciendo ese bebé? Viendo, ¿qué? Vamos a recibir a Giovanni, por favor, producción. Adelante. No es justo que mi hermana esté jugando con mi cuñado, porque la verdad mi cuñado se desvive mucho por ella. Se desvive mucho por mi hermana, le ha dado teléfono, ropa, todo lo esencial. Cuando él realmente se la pasa trabajando, ni un peso se lleva a su trabajo por dejarle todo a mi hermana. No se me hace justo eso, que mi cuñado esté cargando con una responsabilidad que no es de... Que le estén achacando a un niño que no es de... Bueno, Giovanni es hermano de Jocelyn, mayor, pero no fueron criados juntos. La mamá lo dejó con tu abuelo, ¿verdad? Y ahí creciste. Sí, yo crecí mis 28 años que tengo y lleva 5 años de fallecido mi papá, porque para mí es mi papá. He crecido yo solo, más que nada. O sea, ya te quedaste viviendo solo. Solo mi hermana se fue con mi mamá porque estaba chica. Mi mamá en sí se la llevó. Yo no me quise ir con ella por cuestiones de que mi mamá no era apta para atendernos a los dos. ¿En qué sentido, Giovanni? Porque ella se fue a vivir a un bar. ¿A un bar? Mi mamá trabajaba en un bar. A ver, espérame tantito. ¿Se fue a vivir a un bar por necesidad? O sea, ¿le dieron alojamiento en un bar porque no tenía techo para vivir? No, en sí sí tenía techo. ¿O te refieres a que se la pasaba en un bar? Sí, se la pasaba en un bar. En sí yo... ¿Haciendo? ¿Trabajando? Trabajando. ¿Y se llevó a tu hermana al bar? Se llevó a mi hermana porque ahí conoció a una persona con su pareja actual ahorita. ¿Que es la persona con la que vive? ¿Ella? Ajá. ¿Y a ti te dejó con tu abuelo porque no cabías en ese espacio? Yo no quise irme con ella. La verdad, yo no quise ir con mi mamá porque, la verdad, yo estoy muy pegado a mi abuelo. ¿Cómo es tu relación con ella, con tu mamá? Casi yo no la voy a frecuentar por lo mismo de que me dicen cosas de mi hermana. Y a mí como hombre me molesta. ¿Como por ejemplo? Que la ven bajando de carros, de camionetas. ¿Te dicen o lo has visto? Yo no he visto. Hoy me hicieron llegar unos videos fuertes. Sí. Y en sus videos yo los tomé. ¿Tú los tomaste? Porque yo la vi. ¿A ti te llega el rumor de que tu hermana anda por ahí perdiendo, bueno, no perdiendo el tiempo? Pero digamos que no precisamente cuidando a su hijo y entrando y saliendo de hoteles de paso. Y tú simplemente dices lo que yo creo que es correcto. A mí no me vengas a platicar nada. A mí dime dónde, cuándo y hasta que yo no lo vea, pues entonces sí ya tomo cartas en el asunto. Y creo que fue lo que hiciste tú. Sí, claro. O sea, te dijeron que hacía tu hermana, fuiste a espiarla. No, no fui a espiarla porque esto fue casualidad. Yo venía, sí, yo venía de trabajar. Yo trabajo en la base de la ruta de los que a mí me conoce, donde ella se pasa. O sea, que ni siquiera la fuiste a seguir. No, donde ella se pasea de camioneta en camioneta en camioneta. Tienen fotos, mensajes. A ver, si su hermano lo está viendo. Bueno, a ver, ponme uno de los videos, por favor, Chimino, de los que nos compartió Giovanni. Vamos a voltear a la pantalla, por favor. Ahí está el video. La pareja que podemos ver atrás de la combi, de la camionetita, o de la Suburban. Es un hombre que no es Felipe. Ese eres tú, Jocelyn. Y estás entrando a un hotel. ¿Eres tú o no eres tú? Después de la pausa comercial. ¿Aceptarías hacerle una prueba de ADN a tu hijo si tu cuñada asegura que tu esposo no es el padre del niño? Pues sí, para realmente dar a conocer la verdad y que dude. Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero si mi esposo no duda de mí, o sea, nada que ver. Nada más es como duda de la cuñada. Entonces, no, o sea, siento que es cosa de dos. Ah, claro que sí. ¿Por qué? Porque no se me hace justo de... A mí no me gustan las injusticias, me gusta la justicia. A mi hermano le quieren colgar el milagrito, lo que dice Mirna sobre el reconocimiento de paternidad de Felipe con un bebé que, pues dicen que no es de él, pero, pues ya legalmente supimos que desde el momento en que lo reconoce como hijo, pues ya no hay marcha atrás. Ok, pues sin embargo, Giovanni, tú traes pruebas contundentes de que Jocelyn sale efectivamente como le han comentado a Mirna por las mañanas, porque esto ya es del dominio público. O sea, ya es la plática de todos los días de toda la colonia, Jocelyn. O sea, no es solamente Mirna. No, fíjate que no. Está encargado de estar... No, señora, no, ella se está enterando de los videos. Te doy mi palabra. Simplemente, Rocío, ¿sabes por qué ella es así? Porque su mamá nunca le puso el límite. Con mi mamá no te metas. ¿Por qué? Porque qué vida les dio en un bar a una niña. Con mi mamá no te metas. Qué cosas no veían en un bar. Eso pudiera ser un indicativo del comportamiento de Jocelyn. Jocelyn, esa es donde yo iba cuando comentaba, pues oye, este tipo de situaciones, pues las está viviendo el niño. Ahí es donde estaría lo preocupante. ¿Quién eres tú la que está entrando a ese hotel? Pues precisamente yo digo que sí. ¿Jocelyn? Sí, Rocío. ¿Eres tú? Sí. ¿Y no es Felipe? No. Es mi mejor amigo. Yo fui a pedir trabajo así. ¿Un hotel de paso? Sí, fui a pedir trabajo y esta, pues es mi mejor amigo. ¿Trabajo de qué, perdón, si dices que no trabajas? Quería como, pues empezar a trabajar en algo, no sé, de camarera o no sé, la verdad. Es que si no haces, a ver, si no haces el aseo de tu casa y ni siquiera atiende la cama de tu cama. Sí lo hago, Rocío, sí lo hago que ella dice que no, es porque ella no vive en mi casa. Fuiste a pedir trabajo, ok, te la compro, te la compro. Ponme el siguiente video, Chimino, por favor. Proporcionado también por Giovanni. Ahí estás también con otra persona que no es tu mejor amigo. A media calle te acaban de agarrar los glúteos, ¿no? Y estás a media calle, abrazados, entras a un hotel, que no es precisamente el mismo hotel. Tú nos diste este video, ¿cierto? Sí, claro. ¿Es en serio? A ver, Jocelyn. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Tú sabes la infancia que tuve? Jocelyn, te pregunto, ¿qué haces ahí antes de que le reclames a tu hermano? ¿Y esa es la educación que quieres dar a mi sobrino? Por favor, Mirna. Simplemente fui a pedir trabajo, estoy buscando un trabajo. ¿Con otro amigo? Sí. ¿A otro motel? Es que siempre son mentiras. Tú cállate, tú no sabes, tú cállate, tú no sabes. ¿Ir a trabajar de pedir trabajo en la noche y agarrado? Por eso está hablando de tu marido, ella está celosa. A ver, voltea, pónmelo de nuevo, Chimino, por favor. Pónmelo de nuevo. A ver, vamos a correrlo de nuevo, por favor. Necesito saber, necesito entender por qué el beso y por qué vas a agarrar de mano. Es parte del trabajo. Por qué tocamiento de glúteo. O sea, no creo que sean comportamientos de amigos o de precisamente una persona que te vaya a dar el tipo de trabajo que dices tú que estás solicitando. ¿O sí? ¿Qué haces ahí? ¿Me puedes decir la verdad? Porque yo ya la sé. Tengo más videos. ¿Qué es eso, Rocío? Yo iba a ir a pedir trabajo. O sea, ¿sigues sosteniendo tu mentira? No es una mentira. No. Es una mentira. Ok, ponme el siguiente video, Chimino. No, no, en lugar de que tú me imaginas a mí. No, 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 no. ¿Qué queríamos pasar la tarde? A ver, Jocelyn, Jocelyn, nos podríamos pasar la tarde poniendo videos y videos. Es que sos cínica. Gállate. Eres cínica. Y así te abandonó a tu marido. Y te tengo envidia y cómo te dejo embarazada. Pero mínimo yo sí sé que es responsabilidad. A ver, mira, tampoco es para que te defiendas de esa manera. Efectivamente, Mirna, estás embarazada, ¿cierto? Y tienes siete meses de embarazo. Y el padre de su hijo no se quiere hacer cargo. Que ahí puedes hacer muchas cosas, ¿eh? O sea, independientemente de que no se quiera hacer cargo y no quieras tener tú una relación con él, yo creo que sí deberías de apelar por los derechos de tu hijo. Sí. Porque son sus derechos y él tiene que pasar su manutención. Y no es pregunta, ¿no, David? Pero respecto a los videos que acabamos de ver, ¿qué podemos decir? Bueno, como tal, no son un motivo para disolver el vínculo matrimonial. Tampoco es un motivo para que sepamos o no si es cierto que es hijo o no de Felipe. Pero siempre son pruebas que se pueden tomar en cuenta. Desafortunadamente, al no existir el consentimiento por parte de Jocelyn, pueden ser pruebas desechadas procesalmente y realmente así es como ocurre. Podemos ofrecer las pruebas que queramos e intentar que se tomen en cuenta para un criterio hacia dónde vamos y cuál es nuestra prestación, pero al no existir este consentimiento, lo más seguro es que sean desechadas. Es lamentable porque al final del día, pues, conforme vamos armando el rompecabezas y planteamos esta teoría del caso en donde buscamos acreditar que precisamente no es hijo de Felipe y de Jocelyn, sí podemos acreditar que no es precisamente el ejemplo que buscamos para un menor. Ese es el problema para mí. Exactamente, siendo padre, en este caso, Felipe y evidentemente el actor en la demanda. Ahora bien, el hecho de que fuera o no hijo de Felipe por parte de Jocelyn, el hijo que tienen en común, sí es importante que aclaremos. El hecho de que sea irrevocable esta paternidad no significa que esté obligado y amarrado, vulgarmente dicho, a que tenga que pasar una pensión, a que tenga que tener una convivencia como tal o que incluso tenga una patria potestad. No significa eso. Lo que sí significa es que no sería condenado si llegaran a un juicio precisamente a estas prestaciones. Tiene mi apellido. Sí es cierto que en algún momento lo otorgué, pero por otro lado también es cierto que en virtud de que se está demandando una pensión alimenticia, un régimen de convivencia hacia una patria potestad, no podría ser condenado Felipe, porque biológicamente no es su hijo. Ahora bien, si llegan a un convenio y por el bienestar psicosocial, psicológico, personal, biológico y de cualquier tipo personal del menor, porque son muchos los derechos que protegen esa parte emocional y psicológica o psíquica del menor, pues naturalmente podrían seguir teniendo esa convivencia. No lo limitaría ni siquiera a una autoridad porque precisamente hay un convenio, pero lo mejor es que piensen primero en el menor y después en el menor también. Y después en tu salud, porque ya tengo la otra vida. Ponlo por favor, Chimino. Ah, no, sí, Resin y Kai. Entrada con otra persona. Y entonces, otro pedido de trabajo. Ay, tu hermano también te tiene envidia, ¿no? Por eso te vienen a mostrar los videos. Sí, de hecho, porque mi mamá sí se usa. A ver, Jocelyn, Jocelyn, a mí lo que me preocupa y yo creo que lo que está preocupado, fíjate de lo que está preocupado Giovanni y comparto esa preocupación. ¿Lo que te puede suceder si sigues actuando de esta manera? Esos muchachos son de la ruta, yo los conozco. Todos son de la ruta. Tienen esposas. Tienen familias. Exacto, y usted sabe que cuando una mujer engañada es capaz de cualquier cosa. Es cualquier engañado, ¿eh? Exacto. Cualquiera engañado que pierda la cabeza. A mí lo que me preocupa es mi sobrino y ella, porque yo desde niña la vi. A mí me preocupa una enfermedad que le puede pasar. A mí me preocupa mucho eso, por ejemplo. La enfermedad, lo de mi sobrino, también me preocupa. Sí, mi hermano piensa que ella es santa, canta y pura y que dice que... Y es lo de mi sobrino. Esta es el único que me preocupa. ¿Cómo va a estar mi hermano? Jocelyn, a mí lo único que me preocupa es mi sobrino. Y que ella no tenga ni una enfermedad. Es lo único que a mí me preocupa. Yo no le tengo celos de nada porque mi mamá si me haya abandonado o no me haya abandonado. Yo crecí muy diferente. Yo tengo otra mentalidad. A ti lo que te preocupa es su vida, su integridad, tanto física como emocional y bueno, que pueda perder hasta la vida. Tú me importas. Y tiene razón. O sea, está corriendo un riesgo muy grande. No me importaras, no estuviera aquí. Te pregunto, así de frente, tal cual. ¿Te dedicas a la prostitución? No. No te dedicas a la prostitución. No. Eres amante de todos ellos porque tu hermano ya hizo una investigación. Así que, por favor, vamos con Felipe. Adelante. No puedo creer que mi propia hermana y mi familia estén difamando a mi mujer de que se acuesta con uno y con otro. Es mi mujer y quiero que la respeten. Estoy cansado de que le digan que es una tal por cuatro. Yo soy feliz y así va a seguir siendo. Les cueste lo que les cueste. A ver, Felipe, ¿a qué te dedicas tú? Hola, Rocío, soy comerciante, trabajo en un tianguis, vendo ropa. Y que además tú haces algo de actuación, me dijeron. Bueno, solamente una vez extreé, pero por necesidad económica, nada más. Y soy esposo de Yoselin. ¿De Yoselin? Tenemos un hijo. ¿El de dos años? Sí, claro. ¿Tú tienes alguna duda sobre la paternidad de tu hijo? No, en lo absoluto. Yo conocí a Yos, mi esposa, mi esposa, en una fiesta. Nos veíamos unas cuantas veces y ya formalmente iniciamos una relación y al mes salió embarazada. Entonces, ¿se hicieron responsables del embarazo? ¿En algún momento tú has dudado de que ese bebé pudiera ser tuyo o no? No, en algún momento, el niño incluso ya empieza a hablar, me dice, papá. Sí, claro. Claro, es algo muy hermoso. Ajá. Y bueno, yo amo a Yoselin y nos apoyamos económicamente. Pero ya abre los ojos. ¿Me permite? No, ya abre los ojos. ¿Por qué? Estoy harto de que mi cuñado, Giovanni. Ajá, de que Giovanni y mi hermana, mi propia hermana. Mirna. Sí, claro. Mirna, la chismosa que dice que mi mujer se acuesta con uno y con otro. Ajá. De que anda con un microbocero, que con un camionero, que con no sé qué. Parece igual que las vecinas arguenderas armando el chisme de que mi mujer anda con uno y con otro. A ver, te pregunto, o bueno, o sea, ¿viste los videos? Sí. Ok, tú estás de acuerdo en que tu esposa, pues Yoselin, tenga varias parejas o qué sé yo. O sea, no sé para dónde va esto. Mira, tuvimos un problema hace un tiempo, un malentendido con un celular de mensajes. Yo, pues, le dije qué pasó y me dijo, no, es que estoy buscando trabajo y entonces ya arreglamos el relajito que se armó. Pero ahorita yo le ayudé a pagar un curso de uña. Siempre se la pasa de chismosa. Mi esposa pone uñas, entonces, por eso es de que se mete a algunas casas de las vecinas y dicen que se mete con el marido de la otra y de la otra, lo cual no es cierto. Ya vi los videos y a mí me consta que le estaban pagando el servicio que le dio a la esposa de ese camionero o microbocero. A ver, en el caso de los videos, sí te tengo que decir, porque te lo tengo que decir, tenemos los videos aquí. O sea, ahí está bajándose, si quieres voltear o si ya viste el video, no lo sé, está bajándose de una combi que está estacionada, que no está en servicio. Luego baja un hombre, subiéndose el pantalón, le da dinero. No, bueno, ¿qué importa? A lo mejor no sé, se le bajó el... Yo qué sé. Pero bueno, ahí le está pagando y se va, ok. Después, checa el otro video, por favor, Chimino. Ahí va Jocelyn con otra persona, que no es el de la camioneta que acabamos de ver, pero tampoco eres tú. Y bueno, ese es el mismo. Hay otro más, ese es otro. Y este es otro. Son tres videos distintos con tres personas distintas. En las tres ocasiones, las personas están entrando a un hotel de la mano, señoras, por favor, de Jocelyn. Ahora, ella ha negado que tenga absolutamente nada que ver con ellos sexualmente y yo le pregunté frente a frente si se dedica a la prostitución y dijo que no. Ok, dice que está buscando trabajo. Claro. Pero no va a ponerle uñas a los señores adentro de un hotel, ¿sí? Entiéndelo, yo lo hago por ti. Sí, ella me ha dicho incluso que ha ido a varios lugares a encontrar este trabajo. Yo a una persona de la que acaba de... ¿Puedo escuchar a Felipe? Gracias. A una de la persona de la que acaba de pasar, si la conozco, es un conocido de la colonia. Ajá. Pero este... ¿Es un chofer de microbus? No, bueno, era un vecino, no sé si sea también chofer, pero yo confío mucho... Ah, ¿uno de ellos es vecino tuyo? Yo confío mucho en Joc y es mi esposa, la quiero, a mi hijo lo quiero muchísimo, entonces yo siempre voy a seguir con ella y no voy a creer en chismes ni de mi hermana ni de mi muñeco. No son chismes, ¿qué más pruebas tienes? O sea, las imágenes que acabas de ver... Porque no son chismes. No, son gordas, no te afectan. En lo absoluto. En lo absoluto me importan. No te interesa ni siquiera saber si son verdad o no son verdad ni de qué van. Y yo ya hablamos qué pasó, nos queremos, nos amamos y me ha dicho que me respeta, yo la respeto y vamos a seguir siendo felices y yo creo que a mi hermana le duele un poco porque yo sí tengo pues una familia junta, unida, con mucho amor en el hogar. Quien hizo llegar los videos fue Giovanni, no fue Mirna tu hermana, para nada, fue Giovanni, el hermano de Jocelyn, a quien le llegaron muchos rumores sobre mal comportamiento de su hermana. No te preocupes porque tu sobrino está cuidado, está en buenas manos y yo lo veo. Por mi mamá, que mi mamá no puede ni caminar. Pues sí, porque tu hermana también está buscando trabajo, porque yo no voy a trabajar. ¿Así trabajo? ¿Y para qué buscas trabajo si tú te lo hagas? Pues sí, porque queremos tener una buena educación. ¿Así le vas a dar una buena educación? ¿Vas a pasar de pasar a los hoteles? Sí, exacto. Felipe, hablemos. Jocelyn, por favor. Señoras, hablando de buena educación, se supone que durante el día tú sales a trabajar. Sí, ya se me hace. Y tu esposa, que es la madre de tu hijo, se tiene que quedar al cuidado de tu hijo. Sí. Y de las labores del hogar. Sí. ¿Qué hace de seis y media de la mañana a siete de la noche, fuera de la casa, no precisamente con el niño, el niño encargado con tu suegra, una señora que no se puede valer por sí misma, que está con una salud bastante comprometida, ¿qué hace si no está precisamente buscando trabajo después de esta recomendación? Porque además hay otra persona, Jonathan, que es el primo de Jocelyn, a quien Jocelyn le confesó algo muy delicado. No solamente sobre ese bebé, la paternidad y etcétera, o sea, todo lo que ha sucedido en torno a ese bebé, sino lo que continúa sucediendo en tu vida, Jocelyn. ¿Apoyarías a tu hermana si sospechas que engaña a su esposo? Claro, sí, igualdad. Igual si fuera el hombre y fuera mi hermana la que lo engaña a él también. No. No apoyo los engaños, sea de quien sea, no está bien. No. ¿Por qué? Porque aunque por más que sea mi familiar, no se me hace correcto que esté practicando ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Mirna ha venido a decir, Felipe, que a ti te quieren colgar el milagrito. Bueno, el punto es aquí que ella ha dudado de que tú seas el padre biológico de ese bebé, a quien tú ya reconociste y a quien ya David nos instruyó que desde el momento en que lo reconociste, pues automáticamente ese niño tiene todos los derechos para ser, pues, cobijado por ti y obviamente recibir todos los derechos que le corresponden como menor. ¿Ok? Por su parte, Giovanni, que es hermano de Jocelyn, está bastante preocupado. No, ni siquiera porque a lo que se dedique Jocelyn, sino las consecuencias. Y se está relacionando con puros hombres casados. Le preocupa la reacción de las señoras que están casados. Esos videos ya me habían llegado a mí, ya me habían llegado chismes. ¿Ya te los habían mandado a ti? Sí, ya los había visto. No, pero a ver, una cosa es un chisme y otra cosa es una prueba contundente como son los videos. Te pregunto, porque puede ser, ¿es algo consentido por los dos? O sea, ¿ustedes ya han hablado acerca de esto? O sea, no, no, no. Entonces, ¿me habían llegado, me habían llegado chismes y funciones? A ver, pregunto, pregunto, porque sexualmente se podría valer. No precisamente prostitución, simplemente que tú aceptas una relación abierta, se le llama, ¿no? Relaciones abiertas, poliamorosas. O sea, los acuerdos entre las parejas en ocasiones son implícitos. Es decir, ni siquiera se habla completamente del asunto y damos por hecho comportamientos de nuestra pareja que a través de nuestro lenguaje no verbal también pues aceptamos. Sin embargo, evidentemente las relaciones abiertas se tienen que hablar primero y decidir cuáles son los límites porque hay riesgos. Tener intercambios sexuales de cualquier tipo, incluso no coitales, con varias personas, con múltiples personas, por supuesto corren riesgo tanto quien las ejerce como su pareja con la que, bueno, tendrán ustedes una vida sexual activa. Pero aquí a mí sí lo que me parece bien importante decir, Giovanni, ¿por qué no hablaste esto primero con tu hermana? Si ella te preocupa, antes de exhibirla y exponerla a todo esto, tendrías que haber hablado con ella porque finalmente, aunque no hayan tenido esta convivencia durante la infancia y finalmente, si como dices, te preocupa tu sobrino, te preocupa su propia integridad, ¿por qué no te acercaste a ella y le apoyaste y le preguntaste y hablaste antes de exhibirla frente a su pareja con la cual, como decimos, incluso puede haber, pues hay un acuerdo tácito? ¿Por qué no lo hiciste? Eso es a mí lo que sí me preocupa un poco. Porque realmente a mí sí me suena como que hay un acuerdo que a lo mejor ni siquiera ellos quieren que se sepa y digo irrespetable, ¿no? No, yo siempre he hablado con ella. Yo siempre he hablado con ella. Desde que estaba niña hasta ahorita yo he hablado con ella, le he dado consejos. ¿Y has hablado acerca de eso? Sí, yo se lo dije. ¿Cuándo se lo dijiste? No tiene mucho, tiene como un 15, 20 días. Yo hablé con ella, le dije, oye, ya búsquete un trabajo bien. Y no he estado así. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres. Eso es lo que hace. Déjalo hablar, Juan. Una pareja. Yocelyn, necesito escuchar a tu hermano y después te escucho a ti, por favor. Una pareja, pues salen adelante los dos. Ajá. ¿Por qué? Porque ya tienen alguien por quien ver que es su hijo. No, y porque de alguna manera tú, pues ya tienes un acuerdo, una responsabilidad con alguien, ¿no? O sea, así de sencillo. Sí, yo no tengo a mi esposa y mis hijas. Tantito. Yo a ella le he dicho, oye, cuídate. Desde que antes de que se embarazara de mi sobrino, yo le dije, cuídate. Mi mamá nunca le puso límites a ella. Nunca, jamás. ¿A qué te refieres con no poner bien límites? Sí, nunca. Siempre le decía, voy a llegar a las dos de la mañana. Si mi mamá le veía algo normal, sí, hija. En cambio, cuando yo el tiempo que yo estuve con ella viviendo antes de que me dejara con mi abuelo, a mí, pues la verdad, sí, me golpeaba mi mamá. Lo que a lo mejor yo digo, un correctivo. No digo que es maltrato porque ni a un animal se le maltrata, ¿me entiende? Yo le dije, ponle límites, porque al rato más grande no los va a tener y hasta la fecha no los tiene. O sea, límites entre lo correcto y lo que no es correcto. Pregunto, Jocelyn, y esta pregunta es para ti. ¿Es verdad que desde los 14 años tú ya has tenido intimidad o relaciones en las que has vivido con diferentes hombres en Unión Libre? Sí. ¿Cuántas relaciones? ¿Tienes 21 hoy? Sí. Desde los 14 hasta los 21, ¿cuántas parejas has tenido y con cuántas has vivido? O sea, ¿vivido bajo el mismo techo, convivido, como esposos, como marido y mujer? Pues he tenido varias relaciones. No, la verdad, no las llevo contadas y de hecho él lo sabe, yo lo platiqué con él. ¿Tenemos toda una comunicación entre ellos? Porque yo no quería que se fuera a dar este tipo de problemas, ¿sabes? De que le vinieran con los chismes y ya sabes por qué, todo se presta. Pero yo le comenté que pues he tenido varias relaciones y pues para saber como con cuál me debería de quedar. Y ahorita con el que más he estado y con el que más mejor me he llevado es con él. ¿Tú dime, no crees que yo me debo de preocupar por mi hermano y más aparte por la estabilidad del niño? Pero ya está grande, Rocío. Mi hijo está bien cuidado, está en buenas manos. Por mi mamá que no puede cuidar al niño. Pero yo también lo veo, yo también lo veo. Pero tu hermano es mayor de edad. No, son las cosas materiales. Y yo te voy a decir algo. Y de verdad, a lo mejor te va a dar mucha tristeza. Si la mamá se mete tanto. Pero, por favor, su mamá también no está de acuerdo en este tipo de situaciones. Sin embargo, otra vez volvemos. Si Felipe está de acuerdo, no le importa aún viendo los videos. Yo no sabía que ya tenía conocimiento de los videos. Pero si ya los vio, digo, hay imágenes que dicen más que mil palabras, ¿correcto? Si ya los vio, si ya hablaron y quizá, no lo sé, hasta discutieron acerca de la situación. Mi vida, no hay nada que puedas hacer. Y si haces bien en preocuparte por la salud de tu hermano, claro que haces bien. Pero te digo algo, sobre aviso no hay engaño. O sea, tú hoy por hoy estás haciendo lo que yo creo que es correcto, conveniente, alertarlo. Pero, adivina qué, ya lo sabía. Entonces, aquí más bien estás tú descubriendo que lo que tú creías que para él era una sorpresa, pues no lo es. ¿Sabes a qué tal punto llegó ella de andar diciendo por todos lados, en el mercado, en el tianguis, en el mercado dijo a un carnicero que yo andaba vendiendo mi cuerpo por dinero. Y el muy cínico me dijo que pues sí, yo quería tener algo con él por dinero, que por kilos de carne. Imagínate, ¿en dónde estás dejando la reputación de mi esposa? Yo le comenté a mí qué reputación tiene que toda la deuda. No, ¿en dónde estás dejando la reputación de mi esposa? Porque es una chismosa. Ahora más, aparte, las personas con las que sale tiene esposa, tiene hijos. Esa es la preocupación de Giovanni, pero ya Felipe dijo, me vale. Y ella también dijo, me vale. Entonces, si alguna de las señoras le quiere reclamar a Jocelyn, y están ya en conocimiento de todo eso. Bueno, si llegara a suceder, señores, vamos a super... Espero que no suceda, pero si llegara a suceder, pues que quede la constancia que los trataron de advertir, tanto Giovanni como Mirna, los dos, porque lo que no quieren es precisamente que ustedes vayan a pasar por algo bastante desagradable o que inclusive atenten contra la integridad de Jocelyn o la tuya. ¿Qué te fuiste a checar? Yo no te voy a estar listo, ¿verdad? No, es que no, que ya te fuiste a checar. No sabes. Mi prima se acuesta con hombres a cambio de placer y dinero. Mi prima está mal, y por eso vengo, para que ella abra los ojos y entienda que ella es una señora y se tiene que hacer responsable de su hijo. ¿Tu prima sostiene, qué dijiste, relaciones sexuales a cambio de...? De placer y dinero. ¿Y de esto desde hace cuánto sucede? ¿Me lo cuentas después de este consejo, por favor? ¿Eso lo sabe Felipe? Quizás sí. No lo sabemos. Cada cabeza es un mundo. ¿Te harías una prueba de ADN porque tu hermana duda de que el hijo que crías no lleva tu sangre? Depende del por qué lo diga. Más que nada depende de eso. La verdad, sí la aceptaría, pero desconfiaría un poco. Me dolería un poco que me pediría eso. Este, pues... ¿Sí? Porque, pues, no, te digo que a mí no, hay que ser derechos en esta vida. Entonces, fuimos al consejo y a la pausa comercial preguntándole a Jonathan qué tan cierto es el testimonio donde aseguras que Jocelyn, pues, tiene sexo con hombres a cambio de dinero. Sí, mira. El motivo fue que salimos una vez y los fuimos a tomar los dos juntos. Y en eso, pues, entre confesiones y confesiones, ella me confesó que lamentablemente, pues, tú no eres el papá. Ay, el papá es uno de la ruta. El papá del bebé. El papá del bebé es uno de la ruta. Bueno, legalmente es el papá. Legalmente. Pero le reconoció. Es todo automada. Pero ella lo reconoció. O sea, quedamos sin tener una relación abierta y vienes con esto. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Quedamos sin tener una relación abierta. No, a ver, a mí no me dijiste que no era mío. A ver, Felipe, ¿no que no tenían una relación abierta? A mí no me dijiste que el bebé no era mío. Me juraste y me perjuraste por tu madre de que era mío. Mientras hubiera dinero, me podía pasar con cualquiera, ¿no? A ver, Felipe, me dijiste que era mío. Estoy acá. ¿Me puedes escuchar? El niño sí es tuyo. Felipe, ¿me puedes escuchar? Tú lo sabes. No hay nada que vale. ¿De dónde sale esta confesión a tu primo? Está loco. Estaba mintiendo. Quedamos en un acuerdo. ¿Él estaba mintiendo? A ver, él estaba tomando. Quedamos en un acuerdo, yo. Yo estaba tomando. Yocely, escucha. Escucha. ¿Va? Tú fuiste quien le dijo a él, no él te lo dijo a ti. Por eso yo estaba tomando. Y estábamos tomando. O sea, ¿tomando le estabas mintiendo a él? Pues quizás dije... Quedamos en un acuerdo, yo. No, no puede ser. Tú lo sabes. No, me dijiste que era mi hijo. Me juraste que era mi hijo. Y yo todavía era estúpido. Ahora sí. Es tuyo. No, entiendo. Veinte meses pregunté, ¿hay algún acuerdo? Y tú eres mi hermano. Y tú te vas a dar un acuerdo. Mónica, no. A lo mejor no sabemos algo. Y lo negaron siempre. Y en este momento resulta que tienen acuerdo. No es cierto. Felipe, ¿tienen o no tienen el acuerdo? Sí, pero me juró que era mi hijo. No manches, me juraste, me juraste por tu madre. Entonces, ahí está la respuesta. Sí, lo es. Fíjate. Sí, lo es. Tan fácil que es decir, a ver, señores, que no llegue la sangre al río. Tenemos un acuerdo. Yo consiento que mi mujer haga lo que se le pegue la gana con su cuerpo y con su tiempo. Y él también. Y se cuide o no se cuide. Exactamente. Yo no sé. Yo no sé si él también o no él también, ¿verdad? Pero... Yo tengo por ella. ¿Perdón? Yo tengo preocupaciones por ella. ¿Por qué? Porque no sé. Mira, dada las circunstancias, supongo, más bien quiero suponer, espero, que si es un acuerdo, pues tú estés tomando precauciones. O sea, te protejas, te hagas exámenes, te hagas análisis constantes para que te asegures que estás bien. ¿Qué íbamos a estar juntos? O sea, ¿quién iba a dar todo a nuestro hijo? ¿Qué es el doctor? Sí, pero tú te hagas una prueba de VIH porque siempre nos lo hacen cuando están embarazadas. Entonces, ahora nos vemos con eso. Señores, no puedo yo con eso. Todos hablando al mismo tiempo, no puedo yo con eso. No es este el programa ni el formato. Por favor. Y yo creo que ustedes no van a resolver nada. ¿Ok? Por favor. Doctor, ¿me estás diciendo que tú le sugeriste hacerse una prueba de VIH? Cuando yo me enteré que estaba embarazada, mi doctor me dijo que toda embarazada tiene que hacer una prueba de VIH por si podemos llegar a tener un parto normal o que sea cesárea. Pero sinceramente, yo cuando la llevé por primera vez, ella dijo que no se había hecho ningún examen y que tampoco fue eso. Entonces, ¿qué riesgo corre mi hermano ahorita? Ellos dicen que yo era la chismosa. Pero no te lo hicieron cuando diste a luz porque es uno de los requisitos, ¿no? Inclusive te lo pueden hacer los médicos según tengo entendido, por favor. Según tengo entendido, David, y es que necesito que tengamos claros todos los puntos. Cuando se ingresa a una sala, a un quirófano, a dar a luz o a una cirugía, uno tiene que firmar un consentimiento, el paciente en este caso, en estado consciente, y además se tienen que llevar exámenes preoperatorios. Dentro de estos exámenes preoperatorios, pues está incluido el de VIH, ¿cierto? Totalmente. Hasta por protección del personal médico. Totalmente, por prevención y por derechos se tienen que llevar a cabo no solamente las responsivas, sino también la asignación de una persona que se asigne por si se llegara a complicar la situación de salud. Y naturalmente, si viene un nacimiento, pues evidentemente en los estudios preoperatorios, como bien lo dices, es natural que los exámenes de sangre, pues incluyamos el tema del VIH. Te lo piden. Ahora, eso para tu tranquilidad. O sea, en cuestión de salud, yo creo que si ellos están conscientes y hablaron este tema, es que yo he visto demasiada pasividad ante las imágenes en Felipe y Jocelyn. Ella me juró que era mi hijo. Oye, a ver, irrespetable, ¿eh? Por eso, pero no es que venga y que me diga que no es mi hijo cuando le di todo y le voy a seguir dando todo. Oye, ¿qué te pasa? Dejarle que, o sea, dejarlo que me diga papá. Felipe, Felipe. Entre más dinero, mejor, ¿no? Porque te amo, pero porque te amo. Ay, eso no es amar, claro que no. No es amar, dale todo a nuestro hijo. No, 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 no. Tú a mí me decías que me voy a acostar con las personas que tuvieron dinero, ¿no? ¿No me lo decías? Pero, a ver, a mí me importan todas las personas y créeme que a mí me importa cuánto más te acostaste. Eso es lo que me está diciendo. No, ahorita me están diciendo que no es mi hijo. Por favor, señoras. ¿Y sabes qué? Sí voy a aceptar esa prueba. Señores, Felipe, no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, aunque hiciera la prueba, ¿qué puede pedir la prueba? Claro. Pero puede dar como compatibilidad que él no es el padre. Ya lo dejaste claro tres veces. Vamos por una cuarta, mi querido David. Las obligaciones legales. Pues, como papá de ese niño, le corresponden a Felipe de aquí hasta que el niño ya no pertenezca a este plano, ¿cierto? A menos que, de pronto, el papá de ese niño, que según palabras de Jonathan también, pues, creo que Jocelyn sí sabe, más bien intuye quién puede ser el papá de ese niño. Si ese niño pidiera las pruebas y se demostrara que es hijo de él, entonces sí, pues, ya podría, este, el niño sustentar los derechos o llevar los apellidos del papá biológico, ¿correcto? Que es el reconocimiento de paternidad. Exacto. Precisamente. Ahora, espérame, 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 por favor. Pues, ojalá. Sí, ese niño es mi hijo. Ojalá porque sería lo ideal porque no habría daño para el niño. No te lo voy a dejar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es el papá de ese niño? ¿Qué es el papá de ese niño? ¿Qué es el papá de ese niño? Jocelyn, ese día me lo dijo y me dijo que es uno de la ruta con los que se anda paseando luego en las combis. Pero y, a ver, y en ese, en el momento en que tú supiste que estabas embarazada, Jocelyn, tú buscaste a esta persona y le dijiste, oye, estoy embarazada y sospecho que es tu hijo. Sí. ¿No lo buscaste? Sí lo buscó. Sí lo buscó. ¿Cómo sabes que sí lo buscó? ¿Me lo apretaste a mí? Porque al muchacho que es el papá del niño. Tú cállate, ya, deja de estar. Jocelyn, ya di la verdad. Deja de estarme atacando. Jocelyn, ya di la verdad. Es que tú eres mi hija, no me tienes que estar atacando. Mira, dices la verdad tú o la decimos nosotros. ¿Cuál verdad? No hay ninguna palabra. ¿La qué? No, puras cuentas de ustedes. El niño es tuyo y tú tienes que saber qué es tu papá. Yo sé quién es su papá. No sea mi hijo. Ese niño sigue siendo mi hijo, ¿eh? De verdad. Aunque no sea yo el padre de sangre, ese niño te lo voy a quitar. A ver, Jocelyn. Ah, caray. Ahí ya cambia la cosa. Y lo pensé. ¿Qué estás ocupando? Si no, también lo pensé. Dije, a ver, si hay alguna reacción por parte de Felipe que no sea precisamente que se hayan puesto de acuerdo y que sea como que medio me acabas de sorprender, ¿qué derechos tendría Felipe si se demuestra o sin demostrar? Simplemente por las acciones que está tomando Jocelyn y de lo que se acaba de enterar, ¿qué derechos tendría de quitarle la paternidad o todos los derechos a la mamá, la tutela inclusive del niño a su mamá? ¿No lo cuentas después de la pausa comercial, David? Ahí ya es otra historia, ¿correcto? Pero, ¿por qué sostener o por qué intentar sostener, en el caso de Jocelyn, una verdad o simplemente decir, a ver, no se tiene nadie que meter a nuestras vidas? Es un acuerdo que tenemos como pareja y, pues, mejor ni diga nada porque no va a pasar nada. Ni nos vamos a separar, ni le estoy mintiendo a nadie, ni nadie se está sorprendiendo de nada. Pero es una mentira tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y realmente aquí se están llevando entre los pies a una criatura. Y ojalá que estén conscientes de ello, ¿no, público? ¿Te alejarías de tu hijo si descubres que en realidad no eres su padre biológico como creías? Siento que en parte no y en parte sí porque dolería que te enteres que no es tu hijo, pero al final agarras un cariño con él que es irrompible. Dependiendo del tiempo, si ya, o sea, no sé si llevas cierto tiempo con el niño, yo diría que no, por el lazo afectivo que ya tiene. Lo apoyaría, aunque no fuera mi hijo, porque la criatura no tiene la culpa. Dicen que por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y sí, pues sí, se salen de repente, se van como hilo de media, ¿no? Se corren y no hay quien los pare. Y la catarsis del borracho termina siendo una confesión donde se encuentra uno cada cosa. ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo, digo, de una vez para preguntárselo y para ir con David? Pues es que no es con la única persona con las que se ha metido. Y bueno, también el chavo con el que es el papá me dijo... O sea, ella te dijo quién puede ser el papá. Ella ya me dijo quién es. ¿Y coincide con el que sabe Giovanni? Exactamente, es el mismo, la rota. Mi amor, ¿te puedo pedir un favor? Nada más dime si es mío o no. Es lo único que te pido. Sabes que yo lo amo, sabes que te amo a ti. Sabes que te di todo, sabes que me voy a trabajar muy temprano. Yo lo amo y te amo a ti también, nada más dímelo, por favor. Me puse en contra de mi familia, me puse en contra de mi familia por el amor que te tengo. Por favor, nada más es lo único que te pido. Sea o no sea mi hijo, yo lo voy a seguir amando. Es lo único que te pido, por favor. Por favor, yo no quiero ya que me sigan diciendo chismes. Yo te amo y lo sabes y amo a mi niño. El niño sí no es tuyo. Rocío, le puedo pedir a mi hermano. No es su hijo de sangre. Que ahorita que se enteró de esto, le pida el divorcio. Y si él se quiere hacer cargo del niño, nosotros lo apoyamos. ¿Te puedo pedir un favor yo a ti? No le pidas eso a tu hermano porque, otra vez, tu hermano es un adulto. Quien tiene que decidir o tomar decisiones, yo no sé cuántas, es el propio Felipe. ¿Cierto, David? Ahora, David, es que ya ni sé si preguntarte. Te lo voy a preguntar porque ya te hice la pregunta antes de irme a la pausa comercial. Y seguramente detrás de la pantalla hay alguien interesado en esta respuesta. Sí, Felipe, aún no siendo el padre con sanguíneo biológico de ese bebé, que no se sabe. Ojo, tampoco se sabe, porque solo se podría demostrar mediante una prueba de ADN. Y Jocelyn le dijo que no, pero no sabemos realmente si sí o no. Y si el que creen, tanto Giovanni como Jonathan, que es el papá, es el papá. ¿Correcto? Pero vamos a suponer que, ok, no es el papá biológico. ¿Puede pelear él por la paternidad de ese bebé? ¿Se puede quedar con él? Totalmente. ¿Legalmente le corresponde? A mí me gustaría aclarar primero esa parte de la irrevocabilidad respecto de la paternidad. Si bien es cierto no es revocable, también es cierto que no significa que tengas que adquirir esas obligaciones, salvo pacto en contrario y salvo prueba en contrario, mientras no se acredite y no sepamos y no tengamos esa constancia, no significa que estás condenado a tener una pensión. Todas estas obligaciones de las que hablamos y controversias del orden familiar. Le voy a dar todo a mi hijo, porque es mi hijo y lo voy a seguir. Exacto, y ese es el caso totalmente opuesto a lo que vemos en juzgados. Evadir obligaciones, pero por este lado decimos y concretamos, yo acepto las obligaciones independientemente del origen biológico, porque mi reconocimiento lo tengo desde que lo presenté en el registro civil como tal. Y precisamente de eso habla la irrevocabilidad. Desde el momento en el que adquirimos y tenemos estas obligaciones en el registro civil, adquirimos las consecuencias de derecho como lo es las consecuencias de nuestros actos jurídicos. Por lo tanto, esa irrevocabilidad habla de que no podemos decir un día que sí y no podemos decir otro día que no. Eso se llama retroactividad. A ninguna ley, a ningún acto jurídico se le puede dar efecto retroactivo. Evidentemente eso, consecuentemente, también tiene que tengas derechos a pelear la guardia y custodia, que tengas derecho a defender una pensión alimenticia o a solicitar incluso una pensión alimenticia por parte de su madre. Si así fuera el caso, y en caso de que en algún momento se separaran y ella tuviera algún trabajo y un empleo. Esto por equidad y por igualdad, en proporciones de acuerdo a las cantidades que perciban. Pero de eso, a que podamos pensar y creer que se puede restringir de su madre, en este caso el menor, palabras más, palabras menos, que te quedes con tu hijo es muy complicado. Sí, porque tiene mis apellidos. Es muy difícil. A menos que se acredite que de verdad no solamente se corre el riesgo y está en riesgo este desarrollo psicoemocional. O que lo tiene descuidado y mal atendido. O que esté en peligro su vida. Exacto. Pero es un extremo y es un nivel que yo pocas veces, si te puedo decir, una o dos, he visto. Y son casos extremos. Que se llega a... Que se llega a condenar y se llega mediante resolución judicial a tener asignado la guardia y custodia definitiva para uno de los padres, o en este caso restringida para el padre. David, la madre, en este caso Jocelyn, ¿está obligada a notificar al padre o al supuesto padre que ese bebé viene en camino? Bueno, primero habría que ver que tengamos la certeza de saber en dónde está y evidentemente de saber quién es. Porque si tenemos la duda y al día de hoy no tenemos la tranquilidad y la confianza de que sea Felipe el padre, pues con todo respeto. Pero ¿cómo podríamos entender que fuera una persona a la que pensamos que es? Y los daños que puede ocasionar. Y evidentemente esa persona también va a decir, bueno, yo quiero una prueba de paternidad para saber si es cierto lo que me estás diciendo. Pues yo no sé, pero de que se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo y yo creo que fue desde el principio. Porque estaban muy en su postura y a pesar de los videos y a pesar de las pruebas y a pesar de todo, no se movieron absolutamente para nada. Excepto cuando te volteó a ver Felipe. Ahí es como que cuando entraste medio en razón y supongo sentiste remordimiento de conciencia. Sí, la verdad sí. ¿Por qué te remuerde la conciencia? Pues porque sé que no estuve bien. Quizás... ¿Qué no está bien en ti? Yo también, yo te di todo. Pues que no le dije la verdad de que el bebé no era de él. Quizás yo tuve una infancia muy dura y pues debido a lo que se dedicaba mi mamá, pues yo creo que se me hacía fácil o se me hacía pues normal en mi vida cotidiana acostarme con muchos hombres. ¿A qué se dedicaba tú? Mi mamá era mesera en un bar, pero pues también se acostaba con hombres. ¿Y tú lo viste? Toda mi infancia, por eso... ¿Creciste con esto? Sí, debido... Pues yo creo que por eso mi hermano se alejó y pues inconscientemente yo sí sabía, pero yo trataba de defender a mi mamá. Pero pues sí, la verdad sí estuve. Ahora, ojo. Gran diferencia abismal entre prostitución y relación abierta. Totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, Irene. No, la prostitución es un trabajo. Bueno, es un trabajo sexual, como se le llama. Y la trabajadora sexual, bueno, tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. En la relación abierta no va implícita la prostitución, o sí, dependiendo. Porque hay muchas personas que se dedican al trabajo sexual con el conocimiento y la anuencia de su pareja. Que, ojo, es diferente a que la pareja te incite a tener relaciones sexuales por dinero, porque ahí ya estaría incurriendo en un delito y por otro lado, pues sería padrotear, digo, como se dice vulgarmente, ¿no? Y en este caso, bueno, qué tanto en un momento determinado, porque lo dijo Jocelyn, tú decías que sí, que entre más dinero tuvieran, mejor. Porque quiere decir que sí hubo una retribución económica con el conocimiento de Felipe. Aparentemente sí. O sea, tú llevabas dinero a la casa, estaban en común acuerdo los dos de que tú salieras a ganarte dinero bajo estas condiciones. Exacto. Y es obvio que, pues, no le voy a decir a mi cuñada ni a las personas, pues, de afuera es un acuerdo en el que él llegamos, él y yo. ¿Y a ti no te afecta? Pues, a mí sí, porque me juro que era mi hijo. No. La verdad no. O sea, psicológicamente. Quizás psicológicamente sí, porque yo sé que no está bien, yo sé que... Porque yo lo veía con mi mamá, pero yo al pensar que... Sí, pero a mí me dijiste que era mi hijo. ¿Cuántas veces me juraste que era mi hijo? Pues, yo creía que estaba bien, igual que lo hacía mi mamá. Entonces, pues, sí estuve mal en la... Ya, por favor, ya basta. Es que cuántas veces te dije, es verdad. Ya basta. Es verdad. De todos modos, ayudaste... Llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Me juraste que era mi hijo. Ayudaste a que estuviera con tantos hombres y a ti te valía con tanto dinero. No, no me valía, Jocelyn. Diner. Jocelyn, mira, yo no sé quién haya ayudado a qué. Yo no sé cómo voy a acabar esto, pero lo único que te voy a decir es que voy a seguir viendo a mi hijo. Y puedo entender que si tú recibiste y viviste en ese ambiente, creo que normalizaste algo que no solamente para muchas personas puede ser incorrecto, sino además te puede traer, pues, más que beneficios, consecuencias negativas, ¿no? Y no sería un buen ejemplo para tu hijo. Lo sé. Porque ya eres mamá. No sé. No me resta más que decirte si necesitas de nosotros. Si tú crees que te podemos ayudar en algo, pues, aquí estamos. Teníamos que investigar, preguntar, compruebas, indagar y obviamente a tu gente cercana y, pues, arrojar la investigación aquí con el objetivo de ayudarte. Y sobre todo, y como lo dijo Giovanni, estoy totalmente de acuerdo. Aunque no hayan vivido, qué prueba de amor tan más grande, de sangre, ¿no? Que se preocupe por tu integridad. Porque sí, hemos tenido personas aquí que han logrado sobrevivir después de un ataque o de celos o de lo que sea, de locura, o sea, entre el influjo de las drogas y de las sustancias y demás porque se ponen en situaciones de riesgo como las que, pues, has pasado tú. Así que tienes mucho que pensar y reflexionar. Ya eres una mujer adulta, joven, pero adulta. Tienes un hijo por el cual ver y yo creo que sí vale la pena que, pues, cuando menos te sientes a pensar hacia dónde quieres que vaya tu vida. Nunca es tarde, ¿eh? Para nada. Mientras se tiene vida, se tiene toda la esperanza del mundo. Pues yo, de mi parte, yo sí quisiera ayudar. La verdad, yo sé que la vida que he llevado no es nada. Y ahora me preocupo por mi hijo. Y yo también me preocupé por él siempre, aunque quizás no de la mejor manera o así, pero siempre, pues, todo lo que hice, lo hice por él. Ocupaba dinero para él porque no todo lo que llegan a decir de él es verdad. Pero te voy a decir algo. Tanto Mirna como su mamá no solamente te abrieron los brazos, te dieron su apoyo, como decimos, votaron por ti para que fueras parte de la familia, sino te ayudaron, según las propias palabras, y las recuerdo perfecto, para que tú pudieras poner un puesto de ropa en un tianguis. Ese es un negocio que creo yo te puede dejar para vivir, para mantener a tu hijo y para, pues, darle un buen ejemplo, ¿no? Quiero, pues, quisiera ayuda de ustedes, ¿no? Ahora sí que psicológicamente, porque quizás ahorita estoy muy desorientada. La verdad, son muchas cosas y no puedo creer que ahorita ya tantas personas estén en contra de mí pensando tantas cosas malas de mí cuando realmente siento que también soy una víctima. ¿Quién crees que haya pensado cosas malas de ti? Pues, ella, mi cuñada, mi hermano. Quizás mi hermano no me atacó, pero, pues, no estuvo tampoco bien lo que hizo, de que me viniera como que aquí a demostrar o... Pero es que nunca ibas a reflexionar, Yoseli. Y tienes razón, quizás. Conmigo siempre has comentado. Él se intentó acercar a ti. Te lo dijo varias veces. No quisiste hacer caso. Él creyó y te agradezco que este es el lugar ideal para que reflexionaras y perdón, pero sí, lo admito, te expuso, pero también entraste en razón. Cuando menos admites que necesitas ayuda. ¿Cuál? La que necesites, aquí estamos, ¿no? Una vez que detectes qué tipo de ayuda necesites. Y Noemí, deja que tu hermano Digo, Mirna, deja que tu hermano solucione sus conflictos. Tú hoy tienes uno y bien grande, que ya viene en camino y que necesita de toda tu atención. Enfócate ahí. Si necesitas que te ayudemos, si sabes dónde está el papá de tu hijo, repito, no tienes que reconciliarte, ni tienes que ir a abrazarlo, ni mucho menos. Es muy simple. Se tiene que notificar a la autoridad que hay una persona responsable. Esa persona, cuando nazca tu bebé, tendrá que hacerse responsable. No le van a hacer preguntas. Le van a dar una orden y él tendrá que acatar esa orden. No te quedes con los brazos cruzados. Ahí sí, enfócate. En la vida de tu hermano, no. No, porque él ya es adulto y él ya decide con qué se va a lidiar y con qué no. Gracias por haber venido. No, tú, gracias. Gracias, Jonathan. Y a pesar de lo crudo, pues, aconsejar a tu amiga. Si siguen siendo amigos, yo espero que sí, ¿no? Cuentas con nosotros si en algo te podemos ayudar, Felipe. Gracias, Irene, y gracias, David, y gracias, público. Qué programa. Como que, ni para dónde ir. ¿Verdad? De pronto. Pero, pues, yo creo que si al final llegamos a una reflexión y esta conlleva una responsabilidad y queremos salir de cualquier problema que tengamos, es un gran avance, ¿no? Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Que Dios te bendiga y que tengas un gran, espectacular fin de semana. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!